El sector industrial aseguró que uno de los principales retos del país de cara a la firma del Pacto Eléctrico los representa la necesidad de reducir las pérdidas energéticas. Y como nos cuenta Yarilis Calcaño, los sectores involucrados se muestran esperanzados de que la rúbrica de acuerdo de este acuerdo sea el comienzo del fin de la crisis eléctrica. Luego de tres años de amplias discusiones, finalmente este miércoles se concretará la firma del Pacto Eléctrico en el Palacio Nacional. Entre los sectores involucrados hay gran expectativa, sobre todo en los industriales del país que destacan la necesidad de avanzar en la disminución de las pérdidas en la distribución eléctrica. La idea es que mañana se firme el Pacto Eléctrico que por más de tres años fue discutido y consensuado cada una de sus partes. Esa es la realidad del asunto, el pacto se le vio firmado antes pero por una razón u otra no se firmó. El mismo contiene elementos muy importantes para realizar un cambio estructural al sector eléctrico dominicano. Hay dos puntos muy importantes. El primero es que se reduzca el déficit eléctrico a través de la eficiencia en la reducción de pérdidas. Eso le quitaría una carga enorme al presupuesto de la Nación que actualmente es lo que llamamos el déficit, el subsidio al déficit eléctrico. Esos recursos podrían ir en bienes de capital, en obras sociales que la sociedad demanda. Esperamos que no sea solamente una firma sino cumplimiento porque eso fue un trabajo y un esfuerzo. Y tiene todo un plan de trabajo que si se logra aplicar adecuadamente podríamos ver luz al final del túnel. Y es que desde el punto de vista de ese sector, la implementación del pacto eléctrico será beneficiosa para hacer más eficiente la producción local. Uno de los temas que se convirtió en la piedra en el zapato de las discusiones era el tema de cómo se aplicaría la tarifa técnica establecida en la ley de electricidad. No obstante, la directora ejecutiva del Consejo Económico y Social garantizó que lo que se firmará es lo que logró ser consensuado. Consenso no es unanimidad y por lo tanto quienes van a la firma mañana son aquellos actores que se mantuvieron firmes en la necesidad. Sectores productivos, fuerzas políticas progresistas que entienden que esta solución al problema eléctrico es una de nuestras necesidades fundamentales. La finalidad del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico es construir una visión consensuada del sistema al que aspira la nación que guíe las acciones a desarrollar a corto, largo y mediano plazo. Yarilis Calcaño, CDN